Bueno, creo que es una muy linda oportunidad, le doy gracias a Dios por estar aquí. Creo que el grupo está trabajando bien, estamos sacrificándonos cada día porque sabemos que el compromiso que tenemos es bastante arduo, entonces venimos trabajando la parte física, la parte táctica, tenemos un excelente cuerpo técnico y debemos aprovecharlo. Bueno, creo que línea por línea tenemos un buen equipo, tenemos buenas jugadoras en la defensa, en el mediocampo, buenas atacantes y creo que con el equipo que tenemos podríamos afrontar un buen torneo. ¡Gracias!